¿Primer? Sí, también se la coman ¿Lo voy a meter? ¿Lo voy a meter en un coma acá, güey? ¡Jajaja! Pues por eso, güey Se va a morir como cerática, güey No tengo flecha, yo aquí ¡Otra vez! ¡Hueso, puta madre! ¡Maten al amarillo! ¡Maten al amarillo antes de que se suelte! Güey, fue el primero que se la pedí ¡Listos! Va a faltar cúpula, eh, acá de la izquierda, güey ¡Listos! ¡Listos! ¡Yo estuve! ¡Ya han murido! ¡Juegue! 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 ¡Yo estuve! ¡Yo estuve! ¡Yo estuve! ¡Yo estuve! ¡Qué peo! ¡1 millisecond por ahí! ¡Nos sí! ¡Nos sí! ¡Nos sí! Me imagino Pero es bien culero, está bien culero, además A ver, ¿cuántos titanes hay ahorita, güey? Los titanes, si hay dos de uno Es que nomás hay dos titanes, güey, y el Tsubame le pega No la tengo Dale pues, dale, dale, rápido, 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 rápido Yo casi, casi, casi tengo super, güey Yo tengo super, güey, gente, vénganse Ya, güey, vénganse Ya, ahorita ya vengo cuando se abre esa maria, bata, negro Ya, sonidos Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo en el salero, ya estuvo en el salero Salero Bien, por ejemplo, al agar Ahí está Mamá, tengo una bala de sniper, eh? Denle, 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 con todo lo que traigan, ya no estoy rando de con la primaria, llevo nomás Ahí está Regrésense, regrésense Voy a buscar verdes de los... La chalice, que ahora tiene la chalice Agarra la chalice ¿A dónde está el gladiador? Agarra la chalice Agarra la chalice, por más Agarra la chalice, 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 agarra la chalice Atrás de un pilar, atrás de un pilar Ya estuve, ya murió Hijo, se glitcho la espada, se glitcho la espada A la puta mierda Vamonos a órbita, ya glitcho esta mierda De todos modos es como que si fuera el tercer disparazo No, los abro No, eso es cuando le pegas Eso es cuando le pegas Si no le pegas no le activa Ya vienen, ya vienen Tranquilo se tiene que mover crota Acuérdense que ahorita estamos esperando todo el tiempo Un poco viéndole Entonces se tiene que mover crota Y después Si salen Si salen we Salen esos putos porque son bien putos Ahí esta nosotros ahí esta Vamos, vamos Vamos a vol patt1 Maten a 1 diablo Ok ya esta, vamonos Jono os continues Estaba con cuidado ahí Pásame Chalice Ya lo agarre, ya lo agarre... quítamelo Ya me movió ya me movió ¿Qué onda? Me lo quitó Tú dame, vengo a detrás de ti, ¿me lo quitas tú? ¿Quién lo va a quitar? En el pilar, en el mismo lugar, en el mismo lugar de antes, ahí está el hijo de puta Hijo de puta y me caí, mierda que es el puto gatekeeper ¡Tíralo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está abajo! ¡Ya está abajo! ¡Ah, qué vergas! ¿Por qué si lo tiramos? ¡Lo glitchó! ¡Lo glitchó este güey! ¡Verga, güey! ¡Miramos cómo se hizo mal! ¡Nos miró el ojo, güey! ¡Nos miró el ojo! ¡No, hombre! ¡Ah, la puta madre! ¡Lo hubiéramos bajado al puto! ¡Nos dijiste que le tirabas al crótola, güey! ¿Miraron que el ojo se hizo grande y chiquito, güey? ¡Tal vez ahí le dieron voz! ¡Bien! ¡Esto es ser! ¡La cagó, güey! ¡Nos miró! ¡Nos miró! ¡Ya! ¡Ya lo he hecho, he hecho hasta allá! ¡Calmados! ¡Calmados! ¿En qué la cagamos? ¿En un slayador, güey? ¡Sí, hicimos lo que nos dice! ¡Al, la gran puta! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja para que me cargue la vierga wey a la puta mebe ya estuvo ya esto piches putos a la vierga ya no tengo radiancia si wey Acomódense Estos gües van a tardar un chingo en salir, bajan del lado izquierdo Yo estoy aquí esquivando los balazos Al oversaw, se mueve, se mueve Tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa, ya está Al ojo, al ojo de tonteras Otro Vámonos, vámonos a la mierda, vámonos a la mierda Oversaw, 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 oversaw Yo estaba sin burbuja güey, como no me morí yo Si, Simón, devolada, devolada, devolada Vámonos, vámonos a la viva Ya tengo ahora el chalice Y le tiro la flecha, cuando tiro la flecha Agarra la flecha Agarra en el chalice Si, 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 si En la segunda Adiós En la segunda Tape, a ver Mais sin... ocado Año 1 Vamos a meter en media Yo solo sé que lo vamos a matar ya Enmovió, enmovió no se movió el puto No, sigue ahí Ahí está En esta lo vamos a matar Pones morruja y sudame por favor Va Hijo de puta Puto Ya se murió Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, agarrarlo Ahí está Ahí está, Pélez Mátalo La puta madre No se puede No se puede El de este ¿Qué pedo? Bien 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 No disparé El viejo de la gran diabla lo mató, güey Hijo de puta Su puta madre, güey Es que se fue de mierda en la pantalla y lo mató a todo el mundo Es que se fue de mierda en la pantalla y lo mató a todo el mundo Sí Yo también, güey, la aventé en los últimos dos, güey Lo mire en lo oscuro que le pegó y dije No, 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 valió ver, güey No, muy bien ¿Por qué no me haces un ornamento, güey? ¿Por qué no hay un ornamento de la raíz, mamá? Güey, yo nomás disparé porque yo pensé que ya habíamos perdido Y dije, ah, este güey está pendejo y te vas a disparar No me vas a subir a preguntar, güey Sí, güey Acróbata, acróbata, le dije, güey Yo sí, viejo No hay un cofre aquí o algo, güey Nah Puede ser paja ¿Tú crees que B1 lleva a poner cofres nuevos? Si no quisieran aumentar el espacio del baúl, güey Van a andar poniendo cofres nuevos Están unos pinches putos también, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey, marito ¡Hasta verga! Dale para la torre, güey La vas a ir al Ruso, ya la pasamos Eras tú el problema Este güey que nos va a mandar a la pinche el video No, ella nos mandó a la torre Nah, está buenísimo A huevo Yo lo vi de, yo lo vi de En chía Ja, está bien No, ella se ha decidido No, ella no No